¡Suscríbete! Ahí cerquita del estudio 4 de Barranco Ahí mismito tempranito en la mañana sales Lindo vas a caminar Lleva tu fiambre si quieres para comerte Bien lindo vas a... ¡Uy! Te vas a divertir Por favor, no te olvides que esos animalitos Son importantes para nosotros Ellos nos necesitan No los abandonemos, ¿ya? Acuérdate, los animales me importan